En la República Argentina, el Secretario de Derechos Humanos de la Provincia de La Rioja es Delford Brizuela, está en línea, lo saludo. ¿Qué tal, Secretario Brizuela? Soy Gustavo Mura, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Qué tal, cómo le va? Muy bien, gracias por atendernos. Brizuela, si es tan amable, me cuento un poquito qué impresión le causó la detención de Milani. Bueno, la verdad que fue una satisfacción porque el martes quedamos un poco decepcionados, aunque también fue una conquista el que llegara a la instancia de la indagatoria en Tucumán por una causa que tiene que ver con alguien de La Rioja, que es el soldado Ledo. Pero bueno, como salió así, con la resolución esperando los 10 días de plazo y el libre, pensábamos que no iba a pasar más que eso también en La Rioja y de repente nos damos con la sorpresa eso de la una, una y media de la tarde, de que el juez que tomó la indagatoria había resuelto de la detención de Milani. Bueno, hasta hace un ratito hemos estado allí todavía en el juzgado federal que está en la plaza principal de acá de La Rioja. Él ya fue retirado, salió con una fuerte custodia hacia el lugar que va a tener que permanecer detenido, por lo menos hasta que haya otra resolución del juez. Claro, hay quienes aventuran que esto tiene un periodo de 24 horas, no sé si esto es correcto. A ver, yo lo que me instruyó las abogadas que tuvieron participación es así, de que de la indagatoria lo que resuelve el juez federal, sin incluso que haya sido pedido por la fiscalía, es la detención como medida precautoria. Sí. Y tiene un plazo de 10 días, el juez, para resolver la situación procesal de Milani, que puede ser el procesamiento con prisión preventiva, o sin prisión preventiva, y la falta de mérito y el sobreseguimiento. Esas son las tres posibilidades. Claro. Eso tiene 10 días. ¿Qué pasó? Cuando él resuelve la detención, en el mismo acto procesal, allí en la sede judicial, la defensa de Milani presenta un recurso, que es la escarcelación de la orden de detención. Sí. Para eso el fiscal pasa a vista. Todo esto se dio en minutos. Sí, obviamente. Entonces el fiscal pasa a vista a fiscalía. Fiscalía puede pedir un tiempo para responder, pero respondieron allí unos minutos después, ratificando la legalidad y la razonabilidad de la detención, de la medida del juez. Sí. De todos modos, ya respondió a fiscalía, y el juez ahora dispone de 5 días para resolver la escarcelación. Es decir, 10 días tiene para resolver la situación procesal de Milani, y 5 días el incidente de la escarcelación. Ah, no son 24 horas. O sea, 5 días va a estar preso sí o sí. Lo que sí puede resolverlo antes de los 5 días, ¿no? Ah, tiene esos 5 días, entonces. Claro. Claro, claro. Ese es el plazo máximo. Claro. Bueno, lo cierto es que cuando se definió todo eso, el juez inmediatamente no resolvió la escarcelación. Escuchó a la parte, que en este caso es el Ministerio Fiscal, y quedó ahí para resolver, y mientras el general, el ex hace media hora. Y fue conducido, todos suponemos, al lugar de alojamiento, que es el único que hay en nuestra provincia, acá en la capital, porque no hay cárcel federal, es la cárcel provincial, lo que se llama el Servicio Penitenciario Provincial. Y dentro de esa cárcel provincial, ¿hay un pabellón especial, una sala especial para un caso en transición como es este? Sí, que por supuesto, ahí hay gente condenada. Digamos, hay una parte que está en convenio con Nación para causas federales. Normalmente lo que hay son personas ya procesadas y algunas condenadas, de varios juicios de lesa humanidad, por ejemplo. Este es un caso que no es ni uno ni el otro, porque todavía no está procesado. Es una detención precautoria. Es un lugar que está reservado para detenidos federales. Es decir, causa de narcotráfico y de lesa humanidad, de trata de personas. En este momento, Milani está con narcotraficantes, con tratantes de personas y con ex militares, ¿es correcto? Claro, ex militares o condenados civiles por causas, juicios de lesa humanidad. ¿Algún, disculpe mi ignorancia, algún ex militar que uno tenga conocimiento? No, porque, digamos, bueno, Benéndez, por ejemplo, que ha sido condenado en causa de La Rioja, como tiene en otro lado, está detenido en otro lugar. Sí. Digamos, no está en la provincia de La Rioja. Sí. Pero en La Rioja, digo. Sí, en La Rioja hay militares, digamos, de grado inferior, muchos de gendarmería y del ejército, y algún policía de la provincia. ¿A qué número llega, por ejemplo, la cantidad de militares detenidos por estas causas? En la provincia nuestra, causas terminadas con condena firme, y otras que están esperando, como la megacausa que está esperando la ratificación o no de la Cámara de Apelaciones de Córdoba, debe haber unos 15. 15. ¿Y así, digamos, esperando la resolución? Bueno, entre todos. Yo le digo entre 15 a 20, entre condenados, algunos con sentencia firme y otros esperando, y con sentencia del tribunal oral, y hay otros que están con prisión preventiva. Claro, claro. Prisión preventiva por causas que todavía no han sido elevadas a juicio. Claro. ¿Y qué tipo de prisión es la que, por ejemplo, en estos momentos está Milani? Cuénteme, desde el punto de vista de la estructura, ¿no?, la infraestructura. Bueno, es una cárcel antigua, relativamente, de los años 60 y pico, que fue modificándose, porque imagínense, ahora tiene una población de más de 350 presos, y era una cárcel en su momento, en su origen, cuando fue inaugurada para 50 internos. Pero bueno, se fue modificando, se fueron haciendo pabellones. No es moderna, tiene algunas falencias, que incluso desde el punto de vista de los derechos humanos, me tocó a mí denunciarlas. Pero, bueno, tampoco no es de las más saturadas de las zonas, de la zona de la región del NOA, ¿no? Claro. Y dentro de lo que, el área en el cual está Milani, que usted me dijo, está en un pabellón. El pabellón de los federales es un pabellón similar a los otros, lo que está es que apenas uno ingresa a la parte interna de la cárcel, es el primer pabellón. Sí. Yo lo que he podido ver, de los que, cuando entramos, incluso porque se hicieron inspecciones oculares de juicios allí, es un pabellón que no hay celda, sino como una sala donde hay 5, 6, 7 camas, ¿no? Ajá. Ah, él comparte sala con 7, 8 personas ahí. Sí. Ajá. Bien. Y tiene cuenta, porque, por ejemplo, hace poco se difundieron las fotos del lugar en donde está detenida en Milagro Sara y cuenta con televisión, cuenta con esto para el frío. Bueno, acá... Acá cuenta con alguna comodidad de ese tipo. Acá lo que... No, aire acondicionado no hay. Ajá. Ajá. Este... Son baños comunes, digamos, ¿no? Con los que le dije, los 7 u 8 que están en esa habitación. Sí. Lo que sí, este... Bueno, tienen un patio muy grande, que es el ingreso, donde habitualmente están los detenidos todo el día, digamos, ¿no? Yo no he visto al interior de ese pabellón televisión. Creo que solamente tienen el lugar de la comida. Ajá. Bien, bien. ¿Por qué me habló del aire acondicionado? ¿Porque Milagro Sara tiene aire acondicionado? No, no. Ah. No. Porque, bueno, puede pensar si acá, hoy, por ejemplo, está haciendo 43 grados. Claro. Que es habitual en casi todas ya las viviendas que lo haya, pero no, ahí no, en la cárcel... Agua corriente tienen. Sí, agua corriente. Hemos reclamado en el invierno que fallaba toda la provisión del gas, que no tenía gas natural, y, por lo tanto, el agua caliente era escasa, pero, bueno, eso se fue resolviendo. Ajá. ¿Y la comida que comen, por ejemplo? Comen la comida que le dan a todos los internos... Hoy Milani, Milani esta noche. ¿Qué va a cenar, por ejemplo? Ah, bueno, eso... No, no, conozco con precisión. La comida está, digamos, controlada en el sentido de la nutrición, digamos, digna. La comida limpia, este, además, no es abundante, y es la básica, mucho arroz, mucho fideo. Lo que pasa es que los que están procesados o situaciones excepcionales en el sentido de que no está la figura penal clara, ¿no? Claro. Pueden, yo creo que reciben comida de los familiares, que, por supuesto, hay un chequeo, un cacheo, una requisa muy exhaustiva, digamos, tan limitadas, ¿qué tipo de comida se pueden ingresar? Claro, claro. ¿Pueden, por ejemplo, mantener una conversación telefónica, de alguna forma? ¿Milani podría hablar por teléfono con el exterior? Bueno, está regulado eso, no sé, también, si la orden del juez especifica la prohibición expresa, si no, los que están condenados, en general, tienen un momento del día que pueden acceder por pabellón, a través de celulares que están por pabellón. No lo tienen ellos, no es propia de ellos, sino del pabellón. Brizuela, ¿usted lo vio a Milani, lo pudo...? Vimos recién, cuando él ingresó, no, porque él, bueno, se presentó dos horas antes. Sí. En la convocatoria del juez era a las 10, y nos comentan que ya a las 8 de la mañana estuvo, pero sí, paró en el hotel que está a 50 metros del juzgado. Es la calle de la plaza, en la esquina está el juzgado, y en la otra esquina de la misma vereda, del mismo manzano, está el hotel. Y estuvo allí, y ahí fue visto, eso me contaron hoy, que ya desde anoche está. Claro. Venó ahí, que lo vieron otros, y esta mañana justamente una militante de los organismos que paraba allí, estuvo en el desayuno y dice que sintió la impotencia porque lo vio desayunando, y como estaba sola no se animó a decirle nada. Pero que lo vio y llamaba a otros, y en este momento no había... ¿Pero qué le quería decir? No, seguramente algún tipo de... no sé si de insulto, pero de... Digo, pregunto porque acá en Capital Federal, los organismos de derechos humanos, por el contrario, lo prohijan a Milani, acá tenemos las Madres de Plaza de Mayo, que precisamente lo consideran una especie como de defensor de ellas, ¿no? Bueno, claro, no es el mismo caso acá. Por eso hago esta aclaración, por eso hago esta aclaración. No, los organismos, una causa emblemática, que es la causa del soldado Ledo, que su mamá es la referente que queda viva de las pocas, de las Madres de Plaza de Mayo de la Rioja, ya se murieron casi todas, y ella, que es la presidenta, además, desde hace muchos, muchos años, este... ¿Y usted qué cree, Venezuela? ¿Cree que Milani a Ledo lo desapareció él? Creo que él tuvo participación, porque todos los testigos que eran concretos, que estuvieron con Alberto Ledo en la Rioja y que fueron trasladados a la operativa independencia a Tucumán, dicen que, bueno, que Milani lo tenía como asistente a Ledo y la desaparición de él se produce allí, cuando estaban en el campamento, en la escuela, la escuela actual de Monteros, y, bueno, la acusación es que él firmó la deserción falsa, ¿no es cierto? Que realmente hicieron inteligencia sobre Ledo, Ledo era un militante antes de ser con Cristo, activo acá en la provincia de la Rioja, estudiante, además de Historia, que había estado en Tucumán también, posiblemente lo usaron al ponerlo de asistente para que pudieran descubrir a otros que perseguían, y bueno, en el momento que se dio la oportunidad lo hicieron, ahí hay una causa abierta cuya principal responsabilidad es el que estaba a cargo del operativo, que es Sanguinetti, un capitán en ese momento, estaba por encima de Milani. Claro, tenía mayor graduación que Milani. Claro, y que también había, que estaba en Tucumán, pero era de una escuadra de la Rioja. Claro, claro. Del batallón de acá. Brizuela, volviendo a Milani, me decía, usted no logró verlo hoy. No, ahora sí a la salida, pero bueno, salió raudamente, estábamos ya los manifestantes. ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo lo vieron? Que quedaron, no, este, muy poco, le digo, porque estaba el vidrio del vehículo que iba, este, era imposible solamente de frente verlo. Ajá. Este, lo vimos, bueno, así como cabizbajo, digamos, no, no, no levantó la mirada, supimos que, primero ya, ya advertimos que era él el que iba, porque en el costado del juzgado cuando estaba subiendo al auto, ahí sí lo vimos, que ingresó al, al segundo auto, es decir, iba presidido por una camioneta Hilux de la Policía Federal o de Gendarmería y por otra, detrás, y en el medio un auto que me parece que era el Chevrolet, y él iba en el asiento de atrás. Claro, claro. Bueno, este, ahí está entonces finalmente Milani detenido y ahora tendrá también que enfrentar la causa Ledo, que recién estaba describiendo Brizuela, y además tiene la justicia federal, una causa por enriquecimiento ilícito, ¿no? Sí. A todo esto. Bueno, le agradezco mucho todos los detalles que nos ha proporcionado, como para aproximarnos un poquito más a qué significa la detención del general Milani, que, dicho sea de paso, era el general de Cristina, ¿no? A esto también hay que tenerlo en cuenta. Sí, el que fue hasta hace poco general del, bueno, jefe del ejército. Tal cual. Le agradezco mucho, muy amable, ¿eh? Bueno. Delford Brizuela, secretario de Derechos Humanos de La Rioja, cinco minutos para las cinco de la tarde en la República Argentina, ¿tenemos tantas todavía pendientes? Tenemos tantas pendientes, vamos a hacer una pausa. Los teléfonos, Maga. El contestador, seis, tres, siete, nueve, veinte, treinta, por WhatsApp, nos pueden escribir al once, veintitrés, veintidós, nueve, uno, ocho, nueve. ¿Tenés algún mensaje, me dijiste? Sí, por supuesto. Acá dice Gloria, a través de Twitter, Gustavo, todos sabemos que fue la comandante Teresa, y también por acá dice Osvaldo de Quilmes, creo que esta señora, cuñada de Milani, sabe mucho más, pero es muy evidente que no pude hablar. Ajá, bien, perfecto. ¿Algún mensajito más? También acá, por acá Rosa, Mura, muy lindo el programa, feliz fin de semana para ustedes. Bueno, bárbaro, hacemos una pausa, ya volvemos. Arroba Radio Latina, ciento uno uno, el Twitter de Radio Latina. UDOCVA, el gremio docente que piensa en vos, acercate, te brindamos.